¿Cuál es la expectativa de los fonavistas? ¿Qué es lo que esperan concretamente de la reunión de hoy del señor presidente Pedro Castillo? El concreto es que el Ejecutivo pues asuma que va a pagar, que va a asumir su deuda. Vamos a enlazarnos con Jorge Milla, secretario general de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitoso a Perú. Buenos días. Buenos días, Catiusca. Buenos días, Manuel. Agradecidos a Exitosa por esta cobertura a un tema tan importante y sobre todo resaltar la decisión de Exitosa de tomar como un tema de apoyo a nivel nacional el tema del Fonavi, dado que involucra a más de dos millones de adultos mayores que durante más de 22 años vienen luchando por que se haga justicia y puedan recuperar sus aportaciones durante 19 años. El día de ayer ha pasado dos temas muy importantes. El día de ayer Luis Luz Uriaga, nuestro presidente, se ha reunido con el jefe del gabinete de asesores de Pedro Castillo, de nuestro presidente, con dos objetivos. Número uno es el tema del presupuesto, toda vez que en este momento en caja solamente existen 1.800 millones, lo cual solamente alcanzaría para darles 400 a 700 soles, claro, efectivamente nada. Y el principal deudor de los fonavistas es el Estado. Entonces el Estado tiene que asumir su deuda y lo puede hacer vía tres medios. Uno, a través del presupuesto del próximo año, dos, usando los fondos de contingencia, o tres, un endeudamiento externo a cuenta de las recuperaciones de los fondos que tiene el Fonavi, que tiene recuperaciones a 30, 35 años, lo cual es imposible esperar para los fonavistas. Me imagino que esos temas se van a abordar hoy, realmente están invitados a Palacio de Gobierno, van a tener contacto directo hoy con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Claro que sí, ayer ha sido la reunión previa para coordinar los puntos y de tal manera que hoy día el mensaje del presidente sea muy puntual, pero ya basado en todo el trabajo que se ha desarrollado. ¿Para qué hora es la reunión? Seis de la tarde, pero estamos convocando a los fonavistas a las cuatro de la tarde de la Plaza San Martín. ¿Y cuál es la expectativa de los fonavistas? ¿Qué es lo que esperan concretamente de la reunión de hoy del señor presidente Pedro Castillo? El concreto es que el Ejecutivo asuma que va a pagar, que va a asumir su deuda. Ese es el tema puntual, porque si nos limitamos a lo que hay en caja, como tú mismo lo has dicho, es nada, o sea, mil ochocientos millones para dos millones es entre cuatrocientos a setecientos soles como máximo, ¿no? Entonces, veintidós años de lucha, diecinueve años de aportaciones, eso no se puede aceptar. ¿Y basta que hay un compromiso? Porque usted recuerda que así pasó la otra vez, ¿no? Reunió con el presidente Pedro Castillo y lo recibió el señor Luis Mendieta. ¿Esa vez hay un compromiso de que ellos conozcan cuál es su lucha, cuál es su pedido directamente? Sí, bueno, la vez pasada tuvimos la mala suerte que justo en ese momento el presidente tuvo un problema muy serio a nivel del Ministerio del Interior, porque ya estábamos en la agenda presidencial y todo eso, ¿no? Lo mismo pasa ahora, estamos en agenda, el día de hoy a las seis, ¿no? Y también lo que se ha establecido es un trabajo en conjunto, el día de ayer a través del jefe del Gabinete de Asesores, para llevar a buenos causos. ¿Qué es lo que le ha dicho el jefe del Gabinete? ¿Qué le ha señalado? Bueno, él en primer lugar no desconoce el tema, porque él hace, al inicio de la lucha fonavista, estuvo involucrado en la lucha fonavista, es más, él es el que elaboró el proyecto de ley, el cual hoy es la ley de referéndum, la ley 29.625, así es que él tiene el ánimo de apoyarnos, porque él ha sido parte de la historia fonavista. Ahora, yo de fonavista, en realidad, le pediría al presidente que a su costado esté el ministro de Economía, no vaya a ser que les diga, ustedes tenemos seis mil millones, como les ha dicho a los chicos de cáncer, tenemos cuatro mil millones y la verdad que no tenía nada. Habrá gente del Ministerio de Economía y Finanza para que cuando el presidente diga, sí, vamos a pagar, que ojalá diga, vamos a sacar de este fondo, si de contingencias, si de tesoro público, no sé si dos mil, cinco mil, seis mil, siete mil, para este año, tantos miles para el próximo y tantos miles para el próximo. Hoy nos prestamos de fuera. O hacemos un préstamo internacional, por lo menos la gente del Ministerio de Economía y Finanza, algún viceministro diga, sí, presidente, estás diciendo lo correcto, o no le estés dando baile a los fonavistas, ¿no? Así es, bueno, es que las voces no solamente es desde el lado de los fonavistas, hemos logrado que las voces también sean fuertes a nivel político, a nivel de algunos economistas, a nivel del Congreso de la República, la semana pasada estuvimos conversando con el presidente de la Comisión de Presupuestos, él está comprometido, esta semana que viene vamos a reunirnos con todos los congresistas de la Comisión de Presupuestos, tiene que haber un trabajo en conjunto. Aquí, al final, el beneficio es para la economía del Perú, porque devolverle al fonavista es dinamizar la economía del país. Y por otro lado, lo que hemos establecido ayer, las coordinaciones con el MEF, porque como es conocimiento nacional, se ha expresado a través de exitosa, había un tema de registro público, toda vez que ha sido tachado la representación nuestra, a la cual ya hemos apelado, y eso demora como dos meses. Y también, por otro lado, la congresista Esmeralda Limache y la bancada de Perú Democrático han presentado un proyecto de ley para facilitar el tema de registros públicos. Y la intención es que eso, al ser un tema que no necesita debate, toda vez que fue una cuestión que se olvidaron de ponerlo, de plasmarlo correctamente en la ley, porque en el dictamen está con precisión nuestro nombre y nuestro número de partida electrónica, entonces se exonere de dictamen, de publicación y acta y pase directo al pleno. El día de hoy está presentando Renovación Popular, Alianza para el Progreso, se está sumando Podemos, he conversado ya con el vocero de Acción Popular, vamos a coordinar esta semana para que haya un respaldo unánime en el Congreso. Hay buen nivel de sensibilidad en el Congreso de la República, en relación a ese tema. Sí, es favorable porque este es un tema de justicia y trasciende cualquier tema partidario, ideológico. Ahora, ustedes tienen una cifra, digamos, sobre la que podrían acceder que el presidente suelte sobre lo que ha dicho Gatiusz, que por supuesto es la cifra, 42 mil millones de soles de deuda. Más o menos con cuánto podríamos empezar este año que está para cerrar el año. Y la fecha, porque la gente es lo que pregunta. Manuel, el hecho que el Ejecutivo ponga una cifra, resuelve todo el tema, toda vez que eso significa que ya nos va a poner trabas, porque este tema de la tacha, de registro público, ha sido parte de una estrategia del sector del Ejecutivo que no quiere pagar. Porque tenemos tres sentencias en ejecución, en la cual el juez está pidiendo que la Comisión Adob le entregue el CERAT a estas tres personas. Entonces, y por otro lado, tenemos la ley 31.173 que establece que el CERAT es un título o valor. O sea, si el Ejecutivo hoy día asume el compromiso de poner plata en el presupuesto, significa que ya no nos va a poner trabas en el tema y va a permitir que podamos entregar los certificados de aportaciones. Va a asumir. Entonces, los fonavistas pueden negociarlo en la banca privada personalmente, porque una vez que se entrega el certificado, cada fonavista es dueño de su CERAT y puede negociarlo en la banca privada tranquilamente y poder cobrar inmediatamente. Señor Miguel, entonces, ¿qué pasa con la Comisión Adob? Porque yo recuerdo que usted tenía expectativas con el ingreso de Curburneo. Sí, ya le hemos enviado la documentación al ministro para dos temas, pero como este es un tema político, yo creo que hoy día si el presidente asume, se va a dar la reunión inmediata con el ministro y de tal manera que podamos trabajar. Como le hemos dicho ayer al jefe del gabinete, ayer también he tenido una reunión con el señor Mauricio González del proyecto especial como parte del plan que estamos haciendo con los congresistas de darle seguimiento al cumplimiento de la ley. Entonces, aquí nosotros no estamos en un tema irracional. Si bien es cierto, hay fondos por recuperar de más de 20 mil millones, pero la Comisión no puede asumir eso porque eso significa demorarse 15, 20 años. Una década mínimo. Claro, si el Estado pone el dinero, tampoco se va a perjudicar porque el Estado tranquilamente puede cobrarle a las empresas eléctricas, a las empresas de saneamiento, y además tiene que honrar su compromiso sin ninguna duda. Bueno, muy gentil. Efectivamente, eso es fundamental. Gracias, gracias, ha sido muy amable. Jorge Miria, con muy buena expectativa, con optimismo, acompañamos ese optimismo de los fonavistas. Dios quiera que el señor Pedro Castillo defraude ese optimismo. Y de la mano del MEF, como tú mencionas, que no se hagan promesas vacías.